Y se viene nuevamente, que el año pasado no lo pudimos hacer, pero este año de nuevo, así que muy contentos y a la expectativa de la Expo que va a ser el viernes de 10 a 14 horas. ¿Quiénes van a poder venir o a qué público está destinada? Está destinado a estudiantes de las escuelas secundarias y a personas que hayan terminado el nivel secundario y tengan ganas de empezar una carrera universitaria. ¿Qué tipo de carreras va a haber? Bueno, viene la Universidad Nacional de Córdoba con muchas de sus propuestas de las facultades, la Universidad Provincial y de aquí, local, nuestra querida Escuela de Música y el Instituto Sarela Moyano y la Universidad Siglo XXI que también tiene su sede aquí en Jesús María. ¿Qué significa para ustedes ser de alguna manera un polo educativo en cuanto a la oferta de estas materias en esta época del año tan importante donde muchos están evaluando si estudiar o no? Bueno, la apuesta es siempre a estudiar, a buscar nuevos caminos y sobre todo dar la posibilidad a las personas de que se enteren y tengan información. Eso es reimportante y es siempre nuestra manera de tender redes, que es lo que siempre decimos y por suerte cada vez están más fuertes esas redes, así que nos posibilita traer esta oferta a la comunidad. ¿El viernes a partir de las 10? El viernes a partir de las 10 y hasta las 14 vamos a estar por acá. ¡Gracias!